representa a lo que es el Centro Comercial de Rausen, que está dentro de lo que es la Federación Económica de San Juan. Marcelo Vargas, ¿cómo está Jorge Pereira, Omar Andrada, los saludan? Buen día. Buen día Jorge, buen día Omar, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, muy bien Marcelo. ¿Cuál es el relevamiento que han realizado seguramente ya Marcelo de la actividad comercial allí en Rausen? ¿Con qué porcentaje es el que ha decidido trabajar, que ha abierto las puertas allí y cuál es el porcentaje que decidió no abrir hoy? Acá en Vienfranco es lo que estamos elevando, la República del Vigo, la avenida Mendoza, la zona más céntica, porque después los negocios barriales están abiertos todos, sobre un 60%. La mayoría son comerciantes que no tienen empleados. Los grandes negocios que tienen muchos empleados, como no saben, porque eso no ha quedado claro, si tienen que pagar doble o no, hay muchos que nos llaman y dicen que nos vamos a abrir. Los que han abierto, pero repetimos, es un día normal, el día en el peor comercio ha sido ayer. Y la subsecretaría no se ha expedido, cuándo se haría, porque los problemas que vamos a tener ahora es la liquidación de sueldo. Cuando nos coja hoy, a ese empleado por ahí va a reclamar doble y van a ir a pedir que es un día normal. Y eso no se charló antes, Marcelo, justamente, si ese día, hoy, justamente, si iba a pagar doble, simple, porque justamente va a suceder esto que usted dice, que como yo trabajé ese día y el sueldo no me figura, ese día doble. Claro, cuando le haga la liquidación, el contador de la empresa o el comercio le va a decir, mira, la ley dice acá que es el día 26. Eso es una... Pero como nosotros no hemos acordado, la persona que trabaja hoy va a cobrar simple. Es por eso el sindicato en plaza que hay que centrar los negocios y por eso la subsecretaría no es que haya ido a controlar el comercio, tiene que ver a la subsecretaría, ha ido a controlar que el sindicato no haga lo que usted responde, que es ir adentro de los negocios y decir que sí, ya no, porque no tiene facultad para eso. Ya nosotros, muchos comerciantes, lo hemos acelerado. Si el sindicato va, se los denuncie. El sindicato es como nosotros, es el defensor de la parte, es de una de las partes. Nosotros somos la parte patrón, ellos son los empleados. El problema es que si maneja así, trata de afectar en muchos comerciantes y por miedo al cerrar, o no, porque no es un día. Entonces, nosotros, que lo plantean, pelea no, ¿no? Porque nosotros hemos creado el derecho, el comerciante que quiere abrir, abre, y después, pues, su empleado y va. Por eso el sindicato no puede entrar en negocio, si tiene, o te vas o no te vas. Ahí yo estoy de acuerdo, hay muchos que han acordado hoy trabajar mediodía. Porque ahí, como es, llega mercadería, mucho trabajo interno, porque no es solo vender un comercio. Sí, sí, sí. Y los grandes, eso ya habían acordado, la mayoría son nacionales, por un tema de logística, se sale en todo el país el día lunes. Está ahí donde nosotros hemos tenido el problema. El sindicato no puede trabajar para los gifers. Supuestamente, mi namoral está para definir los empleados de comercio. No, vos, Maritalo, yo, que les conviene más pensar un lunes que un domingo. Claro, claro. Yo no sabía que era ella la defensora de los gifers. Me extraña, es una judicialista que esté defendiendo las grandes corporaciones. Pero bueno, ahí uno se da cuenta de dónde salen los regalos, de dónde salen, cuando hay una campaña que es la que viene ahora, de dónde salen los fondos para eso, publicidad, pagar en los medios, pacto, sorteo, y bueno. Uno se va dando cuenta. Esto es lo que hemos planteado, porque antes la gente que estaba en el mercado, y hoy firmaba lo que pedía el sindicato. No, eso se terminó. No vamos a acordar de hacer todo actuar. El comercio puede abrir. Si conversamos de buena manera, con un mes con tiempo, y vamos a acordarnos, porque podemos hacer acuerdos, podemos hacer acuerdos, como lo hemos hecho en los anteriores, que se ha cambiado de un lunes para un viernes, un viernes, un miércoles. Yo planteé en el 2014, les recuerdo una anécdota, cuando estaba Ávila, y le decía no iba a haber problema nunca. Cuando vino a mi enamorada, empezaron a todos ese encuentro, que ella, a pedido de su jefe, que son los hiper, los hiper, las grandes corporaciones, los cambios según las conveniencias, si es un sábado, un domingo, o como le convenga. Entonces, la idea no hubiera sido más probable, no se van a hacer. Y se llevamos todo el comercio de la provincia, como lo veníamos hasta el año 2015 o 2016. En definitiva, Marcelo, aquellos comercios que decidieron abrir, la jornada de hoy tendrán que pagar jornada doble al empleado que asistió a trabajar. No, no, tiene que pagar jornada normal. ¿Normal? Normal, normal, se me confunde. No, 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 es un día normal. El día feriado es el día de ayer. Eso es lo que quiero que quede claro, digo, para el empleado que fue a trabajar. Claro, a menos que se pida la subsecretaría de trabajo que no se ha expedido. No, la subsecretaría de trabajo, no, indicándome a la Federación Económica. Está mal, porque la subsecretaría de trabajo, el señor Oribe, y su jefa, que es la señora Boni, están para decidir, no para estar libre albedrío. Si nosotros, ya dicen que nosotros estamos equivocados, lo tenemos que tratar. Y ellos, si el sindicato no corresponde, porque no corresponde lo que ha hecho el sindicato, porque el sindicato cuando le conviene se ha ido a la ley nacional, cuando le conviene la cambia. Es lo que nosotros no queremos, porque una cosa es el problema con el sindicato, otra con los empleados. Nosotros no queremos que se van a hacer el día. El día cayó el domingo, y bueno, cayó el lunes y cayó el lunes, cayó martes y cayó martes, y no hay ninguna discusión. Por eso, esta política de parte de mí es solamente porque está en campaña y precisamente los grandes colaboradores de su compañía política, que quiere ser selecta, y está muy mal en las encuestas, aprovecha esta situación para mostrar que se enfrentan los grandes comerciantes. Y en realidad no, son los pequeños comerciantes, que recordamos, el 50% no tiene empleado, que es la mayor lucha que tenemos nosotros, no tiene, porque es un comercio que es familiar, porque a mí no quiere, es el día del empleado, no el día del comercio. Bien, ¿qué porcentaje calculan, Marcelo? Y nosotros, empezamos a ir abierto el 60%, solo los negocios grandes, no abiertos. Muchos van, solamente en la mañana, van a tener mediodía, porque recordemos que el fin de mes no se va extendiendo, y también van a aprovechar la tarde para tomarse el día, porque los comerciantes no están. En Mediagua está abierto el 70%, en Caringasta está abierto el 70%, en Cachem está abierto el 60%, entre un 60% y un 70% apartamento de la escala. Y los comercios vallales, en Ciudad de Santa Lucía, en Chivas, están abiertos. Son las partes, en Chausen, y en el microcentro, que no están un 98%, hay un 30% abierto el capital. Le recordamos a Mima, que no es todo el comercio de capital, están abiertos, están abiertos un montón de comercios, porque ya ha quedado del comerciante, no del sindicato. El sindicato ha dejado de tener poder en este tema, que está ante todo el comercio sellado. Cuando se vuelve a realizar el sindicato, y tiene una línea de conducta, y no se deje influir por las grandes corporaciones, como los sopes, y nos sentaremos a hablar, y haremos como decíamos con Águila, que era un señor, que mantenía una línea de conducta, que tenía palabras, y bueno, volveremos al día inamovible, y eso va todo el comercio. Pero mientras hayan 30, un 40, un 50, seguiré sabiendo. Los representantes de los trabajadores se encuadren en un estilo, en que tal de alguna manera, en acordar y no hacer un día que tiene que ser de festejo para el comercio que no ha podido su trabajo, que tiene su trabajo, pasarla bien. Pero bueno, en el estilo de Milna, y los tres o cuatro que tienen que han ido a algunos negocios a medentrar, a sustar, que por ahí no saben sus derechos los comerciantes, y han sellado, o no han querido abrir por miedo, no porque no hayan podido abrir. Bueno, muy bien, muchísimas gracias Marcelo por contarnos un poquito la realidad de los comerciantes en el departamento de Rawson, donde, bueno, como muchas veces muchos de los comerciantes no han abierto justamente por no conocer las sanciones que pueden llegar a tener, los empleados, bueno, pero de todas maneras un porcentaje importante han abierto. ¿Qué le ha pasado? El año pasado en Capital abrió porque el sindicato fue, como te digo, fue amenazándome, adentrando, le daban un papel, y por ahí muchos no saben si no es que tienen que aceptar, tienen que hablar con su aburrado, y saber qué es lo que corresponde y qué no, y tienen que ir, así que no, no va a ser una lucha de un año, una lucha de varios años, pero ya el paisaje que estaba todo el comercio de la provincia ha cerrado ya ha hecho el tomado, así que si mira, lo mira en términos de derrotas, fracasos, y bueno, ha fracasado, sí. Nosotros no lo vemos así, lo vemos que tiene la voluntad del comerciante en toda la provincia de disponer, y bueno, cuando hayan, te invito, cuando hayan autoridades que se sienten, bueno, volver a comerciar, volver a comerciar qué hacemos con los feriados, y así, pero, tienen que mediatizar las cosas, nosotros ya estamos reunidos con ellos, se encontró con las, ella creada, porque ahora soy el representante del CAME, y cuando iba a verme, le firmaba lo que ella decía, no, aquí no te vamos a firmar, le vamos a consultar, y consultando, muchas empresas querían abrir, o querían mostrar que se puede abrir, que ahora, entonces dejamos a criterio comercial, así que les agradezco por la nota, y bueno, seguiríamos avisando, y bueno, y que venimos viendo qué va a pasar con las liquidaciones de los pueblos, porque va a haber otro, el día 30 que hacer la liquidación. Muy bien, Marcelo. Gracias, Marcelo. Un abrazo. Gracias. Marcelo Vargas, entonces, de el Centro Comercial de Rawson.